Hemos realizado una campaña con muchísima austeridad, con muchísima convicción y con la colaboración de muchos militantes en cada rincón de Entre Ríos, muchos de los cuales todavía están en las tareas de recuento de votos, en las tareas de cerrar las actas, terminando un acto electoral para que sea realmente lo que ha sido una fiesta cívica en la provincia de Entre Ríos. Quiero decirles, no obstante esto, que la verdadera campaña es la campaña que empieza mañana. Mañana empieza la campaña verdadera por la gobernación de Entre Ríos y por cada uno de los municipios de nuestra provincia. Quiero decirles que vamos a recorrer incansablemente con Gustavo, como lo hemos hecho, como sabemos hacerlo, cada rincón de la provincia para hablar cara a cara con los entrerrianos para plantear por qué es necesario dejar atrás 16 años de estancamiento en nuestra provincia. Es muy importante la etapa que se inicia. Es muy importante la vamos a hacer con la compañía de toda la militancia, como sabemos hacerlo, con mucho esfuerzo, igual que esta campaña, con pocos recursos, pero con la convicción que Entre Ríos necesita un cambio. Y lo vamos a trabajar intensamente hasta el 9 de junio. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los militantes, a todos los dirigentes que no han podido llegar aquí, pero volver a reafirmar, la verdadera campaña la comenzamos, todos juntos, el día de mañana. Muchas gracias. Gracias.